Hoy el presidente Petro canceló su agenda pública. En medio del escándalo que tiene envuelto al presidente Gustavo Petro sobre la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial, hoy el mandatario canceló su agenda pública y solo atenderá su agenda privada. El presidente Petro al conocer las declaraciones de su hijo Nicolás Petro sobre la presunta financiación ilegal de su campaña, de inmediato desde Cincelejo, salió en defensa afirmando que no ha tenido conocimiento alguno sobre supuestas acciones irregulares. En su discurso el mandatario los colombianos dijo, si eso fuese cierto, este presidente se tenía que ir el día de hoy porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque, no soy ninguno de los que ha pasado, yo vengo de otra manera de entender las cosas, pero nosotros venimos de algo diferente, de otra historia, de otra realidad y de otra sensibilidad. Reiteró el mandatario que no tenía conocimiento de presuntos dineros irregulares en su campaña. Buenos días, a continuación compartimos la agenda del presidente Gustavo Petro para el 4 de agosto de 2023. El mandatario atenderá agenda privada de gobierno.